Hoy como videoblog he estado un poco desaparecido, pero bueno, he estado todo el día ocupado. Ya podéis ver el video de los cosplays de hoy y de ayer, de la SummerCon que he subido esta tarde. Y nada, subiré más videos del torneo del LOL relacionado con este video. Mierda. Nada, y ahora vamos a cenar, ¿vale? Nos hemos parado en todo el día. Yo he dormido tres horas en casa y nada, esta noche me volverá a tocar. Pero ahora vamos a cenar una pequeña pizza porque no tenemos mucha hambre, ¿vale? Así que... Nada, Maxi. No empecemos con Alan. Pizza patrocinada por Conexión Alternativa. Conexión Alternativa no ha pagado un duro. Conexión Alternativa no, caca. Así que pizza, gracias a Alicantum, lo que ha pagado. No sé, esta es la mía, ahora llega la de ellos, ¿eh? No, yo nunca me la he pedido nunca, ¿no? ¿Por qué no? En carnaval les pedimos una. Señores, a comer. No, yo nunca he pedido nunca. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí observando para que empiece ya el torneo del League of Legends. ¡Lead of Legends! ¡Lead of Legends! Estamos aquí, ya quedan dos minutos. Pues nada, estamos aquí esperando y en cuanto comience podréis verla el combate. ¡Gracias! 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 Bueno, acaba de empezar el primer combate. ¡No! ¡Partida! Bueno, partida... me corrigen aquí. La primera partida, combate, no suena a guerra, loco. No es una guerra, no es un torneo. No, es un torneo, pero no es una guerra. Vaya usted a fregar por ahí, Cristian. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, si alguien se ha sentido ofendido... Leida, segundo para que aparezcan los minions. Para los de la luz, sí que no sepan inglés. Vale, pero si alguien se ha sentido ofendido porque he dicho combate, lo siento mucho, porque aquí el compañero Cristian se ha sentido un poco ofendido. No, no me ofendí. No, no, se ha ofendido. No, no, no. Amigos, pa' veré las otras. Hacen un sonido raro. Es porque están pinbleando en el mapa para saber dónde tienen que ir, dónde ponen whats. Cristian es el comentarista hoy. Porque es el entendido en el rol. Sí, no vamos a tener el swap para aceptar las líneas completamente ordenadas. Cristian comente el combate. ¿Qué quieres que comente? ¿La partida? No, vuelvo a decir combate. ¿Qué quieres que comente? ¿Tendrá memoria? Buena pregunta. No, no voy a grabarlo todo. Vale, gente de YouTube y no lo voy a grabar todo. No, no, no voy a grabar el late game, que es cuando están todos juntos y empiezan a hacer las team fights. Aquí el combate empezando, el combate, mira el combate, 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 combate. ¡Puta! Ahora es un combate contra una bestia. ¡Uh, combate, combate, combate! Vale. ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Lo han hecho ya, Rafa, se tiene la torre muy confiante. ¡Ah, morir! Pues se habían gastado ya el de prender nuestro compañero, nuestro compañero de Dios, y pensaba que era más seguro que era. Bueno, no he podido grabarlo, pero ¿qué va? ¿Cuántos doble killis hicieron? Hicieron dos dobles, y el jungla que es silsao y el medio que es carpo. Y arriba el is mató al kentern, así que el equipo de TCM se hizo un is que es un exterminado. Por tanto ya tiraron la torre de medio y ahora se van a hacer el siguiente dragón. Y está llevando la cabeza, pero con crece. Van 2-8 para favor del TCM, y tanto en Minion como en torres como en dinero van ganando. Ya había encontrado la mitad, y el discurso también bastante cómplica. Y ahí inicia, ahí inicia ya. El cuncún que daba a Jace, Jace que se va con el farol, buen farol defensivo, pero Zap le queda solo con todo el equipo. Se quedaba en el pataquismo con 4 y hasta luego Zap. Lo llevan aquí sobre él, el requín que puede pasar, a ver, a un suspiro. Finalmente es un 1-0. Pero se plantean, se plantean varón de TCM, y ahora los tiempos estuvo de escena. Vamos a ver, ahora cambiando las acentitas también, el venador. El equipo de Pellin, Dax que lo está haciendo, que le hable con sus 5 para 4. Y se ve que de momento que se haga la vuelta, así que se ve con el varón muy baja de vida. En Quiché hace el caso 3, se intentaba lanzar, ahí veía un Koppi y Koppi. Ahora sí para el núcle, el Xau también sobre él. ¡Madre mía, le estamos ahí con Koppi y Koppi! Ahora se van a por el varón. Ah, se lo van a llevar porque no puede salir en este caso. Y ahora por las torres de inhibido. Las cadenas de Garox. No tiene la oportunidad de ganar Garox, se ha perdido muchísima vida por esas cadenas. No pueden, no tienen la opción de defender esa torre. Haciéndolo muy bien con el Poké, Naru también, toneando muchísimo, recibiendo poquísimo daño. Y por ahí le pilla a Garox, en este caso, tiene que tirar el Rappel. Está Seab muy lejos del equipo, intentando buscar el engage, pero lo que recibe es muchísimo daño, en este caso de Motroko y de Belgian Beast. Tiene que volver a hacerse un pack. Y con las Hogwarts, pues intentar llegar a que no tienen esta torre, que parece que va a caer. Ahí llegan las cadenas sobre Kartuz, Garox se puede morir por esas cadenas, lo va a hacer de hecho. Belgian Beast se lleva la kill. Esto puede ser el final de la partida. Justa de la desesperada, la teamfight, no lo consigue en el ranking, porque ha muerto Kartuz. No va a llevarse la kill. ¡Cuidado, Motroko! ¡Cuidado, Motroko! Granado, qué ha hecho el primo técnico de Silvia Dream Beastということo. Se lleva la kill. Buenasnin traseras, para resolver G routes que tiene que estar sin ça fuera. Ahí, Secretars piren. Va a morir Gere. La kill se la va a llevar. Narutera 2 para culminarse, una partida brillante del bunga del TCM. Primera partida este. Mejor de tres. La lleva TCM. ¡Vaya partidaza! ¿Hay descansos ahora o algo? Ahí sí, hay un descansito Bueno, hemos visto el primer combate Del LOL Y lo ha ganado... ¿Cómo se llamaba? TSM TSM Ya no me quedan muchas baterías Así que en los próximos combates no voy a poder grabarlos Pondré el enlace a los vídeos Porque otra cosa no puedo hacer Voy a cargar la batería ¡Hasta luego señores! Bueno, aquí de cámara ahora mismo está Riquelme Gonzalo está editando el vídeo que posiblemente mostraremos hoy Y opinión que estoy aquí de voluntario en la TLP La TLP, como pueden ver, es la hostia La hostia de gente, la gente de todo Y la SummerCon, que estoy allí buscando gente con cosplay y demás Pues se lo están currando y eso que no son los días fuertes Y espero que el sábado y el domingo, que son los concursos Pues sea la hostia de cosplay Ahora mismo me estoy aproximando Ahora mismo me estoy aproximando A la mesa de Gonzalo De Likantumblr Y... O Likantropo, como digo Uy, que chica más mona, me acaba de sonreír Ya está Aquí me estoy enamorando demasiado Que Gonzalo lo puede decir Míralo ahí entretenido en el Facebook Saluda a Gonzalo Pues nada, os dejo aquí con Gonzalo Que está editando el vídeo Como he comentado antes Ahora me ha puesto el Facebook Y... No, es que esto no va a salir, ¿no? No Corta